¡No hagan eso! ¡Para eso no era! Pero Homero decide ayudarla. ¡Marge necesita ayuda y Dios sabe que yo no puedo dársela! Pero yo sé quién sí puede. Homero, ¿le pediste a la mafia que eliminara a mis competidores con golpizas salvajes e intentos de homicidio? ¿Con esas palabras? Sí. Los Simpsons. Este martes a las 21 en el 4 en Gran Canal.